como banda el aplauso y la huelga bien fuerte bueno, vamos, tengamos que hacer muy buena noche ¿cómo lo está pasando? ¿cómo lo está pasando? ¿y dónde está el semáforo de la casa? ¿pero no tiene el perfil? ¿y dónde? ¿cómo lo tenemos de? ¿Bogotá? ¿la ciudad grande? ¿tenemos a cantar en los pelitos bonitos? ¡Claro, sí! ¡eh! ¡Claro, sí! ¡Claro, sí! ¡Claro, sí! ¡Claro, sí! Y yo no sé qué perderás, antes estás perdida, y te deshidrán, pero es tu especial. Y yo no sé qué perderás, antes estás perdida, y te deshidrán, pero es tu especial. Y yo no sé qué perderás, antes estás perdida, y te deshidrán, pero es tu especial. Y yo no sé qué perderás, antes estás perdida, y te deshidrán, pero es tu especial. Y yo no sé qué perderás, antes estás perdida, y te deshidrán, pero es tu especial. Y yo no sé qué perderás, antes estás perdida. Y yo no sé qué perderás, antes estás perdida. Y yo no sé qué perderás, antes estás perdida. Y yo no sé qué perderás. Y yo no sé qué perderás, antes estás perdida. Y yo no sé qué perderás. Y yo no sé qué perderás, antes estás perdida. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!